A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero Vamos en estos momentos a dar lugar al mensaje de la palabra del Señor Y vamos a leer una escritura que se encuentra en Apocalipsis En el capítulo 11 Y vamos a ver que es lo que dice la palabra del Señor Aquí hay algo muy hermoso que nosotros debemos de tomar en cuenta Debemos de darle gracias a Dios por la oportunidad que tenemos De poder meditar en su palabra Así es que rápidamente les invito a que meditemos En el capítulo 11 de Apocalipsis Dice así la palabra de Dios Les voy a leer ciertos versículos Que se acomoden con el tema que tenemos en el día de hoy Ahí antes de comenzar a leer En el versículo 1 Antes de empezar a leer esta porción Del capítulo 11 Se encuentra en mi Biblia Les voy a leer la Biblia Reina Valera Revisada de 1960 Y dice así En una franja, en una porción En una inscripción en letra negra Que está antes de empezar a leer la Sagrada Escritura Y dice Los dos testigos Esto es para darnos una idea De lo que vamos a estar Leyendo Y de lo que vamos a estar aprendiendo El día de hoy De manera que empezamos Leyendo esa inscripción en letra negra Que está antes de empezar a leer la Escritura Y dice Los dos testigos Entonces nos vamos directamente Hacia el versículo 3 Esto es Apocalipsis capítulo 11 Versículo 3 Que dice así Y daré a mis dos testigos Que profeticen Por mil doscientos sesenta días Oiga esto Gravese esto Porque lo vamos a necesitar Dios en su palabra Está dando una profecía Está hablando de algo Que hasta este momento No se ha cumplido Pero si le aseguro Que no falta mucho Para que esto se cumpla Por eso es La urgente necesidad De tomar en cuenta Esta porción de la Escritura Para recibir de parte de Dios El mensaje Que usted y yo necesitamos El día de hoy Una vez más La Biblia La Palabra de Dios El Libro Santo de Dios Dice así Apocalipsis capítulo 11 Versículo 3 Habla Dios diciendo Daré a mis dos testigos Que profeticen Por mil doscientos sesenta días Gravese esto Dios está diciendo Viene un día Cuando aparecerán En la tierra Dos personajes Dos personajes Dos hombres Los cuales vienen Y vienen A profetizar O a dar Palabra de Dios Y vienen Por espacio De mil doscientos sesenta días Que equivale A tres años Y medio Gravese eso De ahí vamos Vamos a ir directamente A el Versículo 4 Que dice así Estos Testigos Son los dos Olivos Y los dos Candeleros Que están en pie Delante del Dios De la tierra Eso lo vamos a dejar A un lado Es decir El versículo 4 Lo vamos a dejar Para otro día Hacer un estudio Solamente Del versículo 4 Que es un tema Bien interesante Pero hoy nos vamos a centrar En el versículo siguiente Que es el versículo 5 Que dice así Si alguno quiere dañarlos Sale fuego de la boca De la boca de ellos Y devora a sus enemigos Y si alguno quiere hacerles daño Debe morir él De la misma manera Tomemos en cuenta aquí El versículo 5 Si alguno quiere dañarlos Sale fuego de la boca de ellos Y devora a sus enemigos Y si alguno quiere hacerles daño Debe morir él De la misma manera Aquí debemos tomar en cuenta ya Poco a poco Vayamos acomodándonos Porque aquí hace alusión Y hace mención De que Estos dos Testigos Estos dos Hombres Escogidos Y ataviados Espiritualmente Es decir Ungidos De parte de Dios Se manifestarán En esta tierra Y tendrán Bastantes Problemas Con la gente De esta tierra Porque como le decía Aquí hay algo Que podemos nosotros Ir descubriendo Ya poco a poco Y es Que si dice El verso 5 Si alguno Quiere dañarlos Es que Estas personas Van a estar En constante Peligro En constante Acecho De los Habitantes De la tierra De ese tiempo Y dice Si alguno Quiere dañarlos Sale fuego De la boca De ellos O sea Que es muy factible Es muy probable Es casi Seguro Que eso Va a estar sucediendo Ya que es Mencionado Acá Podría yo Inclinarme Un 90% A decir Eso va a suceder Porque de otra Manera No sería Mencionado Aquí Así es que Hay algo Muy hermoso Que debemos Tomar en cuenta Ahí Y dice Si alguien Quiere dañarlos Sale fuego De la boca De ellos Y devora A sus adversarios No tomen Cuenta El hecho De que dice Sale fuego De la boca De ellos Y devora A sus adversarios No está Hablando De fuego Literal Está hablando De Palabras De castigo Palabras De Dios A través De esos Siervos De él Que vienen Con castigo Para azotar Aquellos Que vienen En contra De ellos Así es que Si alguno Quiere dañarlos Sale fuego De la boca De ellos Y devora A sus enemigos Cualquiera Que quiere Hacerles Daño Ellos Simplemente Dan la orden Y algo Sucede Contra Aquella Gente Luego dice Y si alguno Quiere hacerles Daño Debe morir Él De la misma Manera En otras Palabras Lo que Deseen Y piensen Hacer En contra De ellos Exactamente Será Lo que se Devuelva Contra ellos Así dice La palabra De Dios Bueno Hasta ahí Vamos Muy bien Estamos Entendiendo Aquí Luego dice El verso 6 Estos Tienen Poder Para cerrar El cielo Oiga bien Estos Tienen Poder Para cerrar El cielo A fin De que No llueva En los días De su profecía Cuando dice Y esto Esto lo explico Porque hay Muchas personas Que de pronto Pues con la mente Tan finita Que tenemos A veces No captamos Lo espiritual Pero a la vez Tenemos Tenemos Una mente Que Dios Nos dio Muy especial Que podemos De pronto Estarnos Imaginando Que se Cierra El cielo Y se Queda Oscuras No Cuando dice Que cierran El cielo Quiere decir Que no le Permiten Al cielo Que de la Lluvia Para que Podamos Entender En otras Palabras Que ellos Tienen El poder Como Lo tuvo El profeta Elías De parte De Dios De que No Lloviera Durante Muchos O muchos Meses O mucho Tiempo Y así Estos Dos Testigos Vienen Con la Autoridad De parte De Dios O podríamos Decir Para ser Más exactos Vienen Tan Entregados A Dios Vienen Tan Consagrados A Dios Que Es Dios El que Habla A través De ellos Y es Dios El que Profetiza O le dice A la gente De ese Tiempo La que va A vivir En ese Tiempo Durante Tres Años Y Medio No Va A haber Agua No Van A tener Agua De parte De Dios Imagínese Usted Tres Años Y Medio Sin Sin Tener Agua Esto es Algo Que hay Que ponernos A pensar En fin Termina Diciendo Aquí Y Tienen Poder Sobre Las Aguas Para Convertirlas En Sangre Y Y Y Para Herir La Tierra Con Toda Plaga Cuantas Veces Quiera Ahí Me voy A detener Con La Lectura De Introducción Y Ahora Nos Vamos A Preparar Para Meditar En La Palabra De Dios Hermanos, hermanas, debo decirles que no todos los que leemos la Biblia y los que estamos fungiendo como líderes cristianos o los que aparecemos por medio de la televisión, de la radio o los que estamos en algún lugar liderando una congregación y que nos llamamos cristianos, creemos de la misma manera. Hay una gran diversidad de formas de interpretar la palabra de Dios. Y yo quisiera en este momento decirles, y es posible que hay hermanos que me están escuchando y que crean de esta manera. Es decir, que crean de la manera que les voy a explicar ahora. Por ejemplo, hay quien cree, hay quien enseña que estos dos testigos van a ser ciertamente dos hombres ungidos plenamente de parte de Dios. Y que vienen con el propósito de profetizar de parte de Dios como profetas de Dios o hablando la palabra de Dios en favor de la humanidad. En otras palabras, piense por un momento que hay miles de predicadores, miles de hermanos, los que están en esas congregaciones que creen que estos dos personajes son dos hombres ungidos de parte de Dios, profetas de parte de Dios, hombres tomados por Dios para profetizar o para dar mensaje de Dios en favor de la humanidad de Dios en favor de la humanidad de ese tiempo. Y se toma como base aquella escritura de Hechos capítulo 1, versículo 8, donde el Señor Jesús les dijo a sus discípulos y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y se toma esta escritura porque dice, Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y como esto se tiene que hacer hasta que venga el fin de todas las cosas, por eso hay quien acomoda esta escritura para soportar la idea, la creencia de que estos dos hombres, estos dos personajes, vienen llenos de la gloria de Dios en favor de la humanidad de ese tiempo. Ahora, déjeme decirle, estas personas que creen que estos serán dos hombres ungidos de parte de Dios para profetizar o hablar palabra de parte de Dios en favor de la humanidad de ese tiempo, dicen de ahí, de la predicación, de la profecía, de eso que hacen, ese trabajo, esa obra, de esos dos siervos de Dios, ungidos, profetas de Dios, es que sale la gran multitud de que se enseña en Apocalipsis capítulo 7. Voy lo más despacio posible para que usted, mi hermano, mi hermana, me entienda lo que quiero decirle. Y, por supuesto, en lo que yo le diga, en lo que yo le comente, en lo que yo le participe, usted se va a dar cuenta que es lo que yo creo. Por el otro lado, debo de expresar mis respetos a todo creyente, a todo enseñador, a todo líder que se considere un líder cristiano, pero que no vaya de acuerdo conmigo. Ojalá que me entienda. Debo de expresar mis respetos Porque, ¿quién soy yo para criticar a otra persona? ¿O quién soy yo para juzgarle? O aún para condenarle. Yo no soy nadie. Yo debo respetar lo que aquella persona cree. Pero, sí, tengo la libertad de expresar lo que yo creo. Y también, con respeto, ¿y por qué lo creo? Esperando también que los demás tengan el mismo nivel espiritual y que digan yo también respeto lo que cree el hermano Rodríguez y lo que enseña. De esa manera, tendríamos libertad para poner cada uno de nosotros lo que creemos en una parte de la balanza y otro en la otra parte de la balanza y ver para dónde la inclina el Espíritu Santo y así podamos nosotros acomodarnos donde debemos porque entre tanto que seamos conocedores de la palabra de Dios y que creamos que servimos a Dios y que creamos que el Espíritu Santo es el que nos guía, déjeme decirle, seguramente que el mismo Espíritu Santo de Dios nos estará señalando dónde está la verdad. Yo no le digo en estos momentos yo tengo la verdad y el que no esté de acuerdo conmigo está perdido, no, de ninguna manera. Yo le digo cómo creen algunos hermanos, yo respeto aquello y yo le voy a decir cómo creo. Pero le quiero en estos momentos leer lo que dice la Sagrada Escritura en Apocalipsis capítulo 7 porque le hablé de que hay enseñadores y hay muchos enseñadores y al haber muchos enseñadores habrá mucho más creyentes o seguidores de ellos que creen lo mismo. Y dice en Apocalipsis capítulo 7 versículo 9 antes de empezar a leer el verso 9 en capítulo 7 de Apocalipsis encontramos una inscripción en letra negra que nos señala lo que vamos a descubrir inmediatamente y dice la multitud vestida de ropas blancas o sea cuando encontramos esa inscripción en letra negra se nos está señalando que a continuación vamos a descubrir una gran multitud vestida de ropas blancas vamos a ver que dice el verso 9 recuerde que es Apocalipsis capítulo 7 versículo 9 después de esto mire y he aquí una gran multitud la cual nadie podía contar note esto Juan el apóstol le está diciendo porque es Juan el apóstol a quien se le dio esta visión de Apocalipsis y dice Juan después de esto mire y he aquí una gran multitud vestida de ropas blancas mire este es el testimonio del apóstol Juan mire y he aquí una gran multitud la cual nadie podía contar imagínese una gran multitud la cual nadie podía contar de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas mire que tremendo que estaban delante del trono y en la presencia del cordero vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos entonces como estos dos testigos o esos dos profetas o esos dos hombres plenamente ungidos por el poder de Dios aparecen en el libro de Apocalipsis aunque es en el capítulo 11 es algo que hay que poner atención y estos y estas multitudes tan grandes o esta gran multitud una multitud que nadie podía contar también se encuentra en el libro de Apocalipsis solo que en el capítulo 7 también es algo que hay que tomar en cuenta entonces se atribuye que la profecía o la predicación o el mensaje de estos dos profetas o hombres ungidos plenamente de Dios darán como resultado la conversión de esta gran multitud que nadie puede contar oiga que tremendo bueno me gustaría leerle nada más los versículos 13 y 14 que dicen así entonces uno de los ancianos habló conmigo diciéndome estos que están vestidos de ropas blancas quienes son y de donde han venido yo le dije contesta Juan señor tú lo sabes y él me dijo estos son los que han salido de la gran tribulación entonces quienes enseñan que esos dos testigos esos dos hombres superungidos por el poder de Dios profetizarán darán mensaje de parte de Dios en favor de la humanidad de ese tiempo y quedará como resultado la conversión de esta gran multitud que no se podía contar pues esto es lo que se enseña esto es lo que se da a conocer que sucederá con la unión de estos dos testigos el capítulo once de Apocalipsis y el capítulo siete también de Apocalipsis entonces hermanos hermanas vamos con los hermanos y con las hermanas y porque no también debe de haber personas que no se consideran hermanos o aleluyas que hay veces que los hermanos que no se consideran hermanos o aleluyas fíjese que cosas tan raras hay veces que los que ya tenemos tiempo conociendo la palabra de Dios escuchamos algo y no lo recibimos de ninguna manera lo rechazamos no queremos nada con eso ni escuchar de aquello y la gente que no había escuchado de la palabra de Dios o la gente que no está asistiendo a una iglesia cristiana que hay veces que ni a su iglesia va al escuchar ciertas escrituras las entiende a la perfección de acuerdo como deben ser lo que pasa es que nosotros los cristianos muchas veces estamos aferrados a nuestra religión a veces estamos aferrados a nuestra tradición a veces estamos aferrados a lo que ya se nos enseñó y nos cerramos a lo que alguien más está exponiendo y rechazamos aquello y aún hay quienes hasta condenan aquello diciendo que es diabólico yo creo que nosotros deberíamos ser libres en cristo y escuchar como dice la sagrada escritura el apóstol pablo inspirado por el espíritu santo dijo escuchenlo todo retengan lo bueno y desechen lo malo entonces deberíamos de ser libres para escuchar todo porque no vaya a ser que de pronto estemos interpretando algo incorrectamente bueno ahí nos vamos a detener yo quiero decirles hermanos hermanas yo creo de acuerdo a lo que leo en las sagradas escrituras que estos dos testigos fíjese bien estos dos testigos estos dos hombres plenamente ungidos de parte de Dios enviados de parte de Dios para estar en ese tiempo déjeme decirle yo en lo personal no creo que vengan a profetizar y a dar mensaje en favor de la humanidad de ese tiempo porque no cree hermano Rodríguez le voy a dar algunas razones en primer lugar la palabra de Dios nos enseña que todo hombre está en pecado nos enseña también que la predicación del evangelio o de las buenas noticias de Dios es para que el hombre se dé cuenta que está en pecado y que busque ponerse a cuentas con Dios y por ninguna forma por ninguna razón el hombre logra ponerse a cuentas con Dios entonces termina recibiendo el sacrificio de Cristo por la fe porque cuando se presenta delante de Dios va con ese sacrificio que es lo único acepto delante de Dios al presentarse con ese sacrificio de Cristo por la fe ante Dios entonces Dios no mira pecado en ello porque Cristo Jesús llevó el castigo que aquel hombre o aquella mujer merecía y por lo tanto lo recibe y ahora ya es parte del reino espiritual de Dios entonces por allá en Juan en el capítulo 14 evangelio de Juan capítulo 14 en el versículo 2 el Señor Jesús dijo en la gloria de Dios hay lugar para toda la humanidad y dijo yo voy a preparar la forma de que entren a la gloria de Dios era por medio del sacrificio dijo después que yo les prepare el lugar después que yo muera y resucite como así fue me iré pero un día regresaré para llevarme a todos aquellos que hayan recibido esta bendición y entonces me los llevaré eso lo vemos ahí en Juan capítulo 14 versículos 2 y 3 y como yo sé que hay hermanos que están anotando esto podemos comparar esto con otra escritura más no quiero darles más porque no quiero irme por otro lado y salirme del tema pero pueden también anotar oiga bien ponga mucha atención la otra escritura es primera de tesalonicenses capítulo 4 versículos 16 y 17 donde el Señor claramente dice que un día aparecerá Cristo así dice Dios a través del apóstol Pablo y el Jesús y el mismo Jesús Jesús el mismo que murió y resucitó y se fue a la gloria y el mismo Jesús con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los que estemos vivos seremos transformados y así nos encontraremos con el Señor en las nubes entonces hay una promesa de parte de Dios que Cristo Jesús va a regresar con el propósito número uno de recoger a los que creyeron en él y es que tiene que sacarlos porque inmediatamente que él los saque que él mueva a sus seguidores a los que han creído en él empieza el castigo sobre la humanidad incrédula la que no quiso creer en Cristo y los desobedientes que un día conocieron creyeron pero que al final conscientes se simplemente se despreocuparon y volvieron a la misma vida antigua entonces viene el Señor Jesús recoge a su iglesia e inmediatamente comienzan los castigos de menor a mayor hasta culminar en la destrucción de la humanidad y el juicio eterno es decir el juicio final esto está muy interesante pero volvamos al punto de lo que estamos viendo en estos momentos dice aquí en la Biblia que usted tiene o la mayoría de ustedes tienen esto es en Apocalipsis capítulo 11 en el versículo 6 pongan mucha atención dice estos refiriéndose a los dos testigos a los dos hombres ungidos plenamente de parte de Dios estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran aquí aquí hay algo muy importante y vamos a verlo primeramente dice así lo primero que vamos a ver es lo siguiente y es lo primero que encontramos ahí en Apocalipsis capítulo 11 versículo 6 grave es esto estos dos personajes escogidos y enviados de parte de Dios con pleno poder de Dios en otras palabras no son esos dos hombres que reciben poder de Dios para utilizarlo separadamente de Dios es Dios el que toma el control y a través de aquellos hombres lleva a cabo todo esto y quiero que ponga atención porque una vez más le digo no vayamos a encontrarnos creyendo en una cosa y nos resulte ser otra y una vez más le digo no con esto yo le estoy diciendo usted tiene que creer de esta manera como yo creo mi hermano mi hermana pastor que me está mirando usted es libre de creer como usted quiera Dios no nos obliga a creer de cierta manera él nos da su palabra él nos anuncia que nosotros debemos buscarlo con humildad debemos llenarnos del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos revele pero no obliga a nadie Dios Dios deja que cada quien interprete la palabra como quiera y hay miles de predicadores que están predicando lo que otros están escribiendo ni siquiera son libres para poder meterse con el Señor y poder decir esto me lo está revelando el Señor son mensajes que han copiado de lo que un cierto personaje muy conocido está dando como le digo somos libres y aquí yo veo en Apocalipsis capítulo 11 versículo 6 al principio algo que para mí me llama tremendamente la atención donde dice estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía lo que yo miro aquí es que la palabra de Dios fíjese bien la vemos insinuándonos la vemos haciendo alusión a que puede suceder esto y esto nos da lugar a que nosotros nos metamos en la presencia de Dios tengamos buena relación con Dios para que sea Dios el que nos revele esto por eso hay veces que la escritura no está tan clara es decir a veces que Dios deja ciertas cositas medio descubiertas y medio ocultas para ver quien realmente busca a Dios para tener una claridad entonces para mi yo no solamente veo aquí que estos personajes tengan poder o que Dios a través de ellos pueda fíjese bien detener que no se llueva durante todo el tiempo de su profecía sino yo veo que el Señor nos está describiendo que esto va a suceder durante ese tiempo de otra manera para que va a mencionar eso Dios si podemos desviarnos pero como le digo yo aquí puedo verlo de una manera más completa de que esto va a estar sucediendo en aquel tiempo si no no se mencionaría y si esto va a estar sucediendo en aquel tiempo cuando se dice que estos profetas estos siervos de Dios ungidos plenamente por el poder de Dios van a estar profetizando o dando mensaje en favor de la humanidad de aquel tiempo yo no lo veo así yo veo a estos dos personajes viniendo y para empezar fíjese bien a azotar a este mundo y le dije desde un principio esto va de menor a mayor de menos a más porque puede suceder que no llueva en tres años y medio hemos pasado en algunas partes del mundo sequías por mucho tiempo y se ha sobrevivido se ha sufrido pero se ha sobrevivido porque porque como quiera los que no tienen lluvias tienen diamantes los que no tienen lluvias tienen petróleo de manera que ahí hay un cambio tienen dinero compran agua en fin pero si esto viene al mundo entero entonces si se va a sufrir más de lo normal y aquí es donde yo quiero que ponga atención hermano hermana toda la humanidad comenzando desde hoy toda la humanidad vamos a ir viendo el aumento de la violencia hoy estamos viendo la violencia mucho más de el 2005 para atrás en otras palabras llevamos un aproximado de 15 años de violencia que empezó de menos a más y cada día se está poniendo más difícil la situación y yo le digo en lo que yo creo cuando usted lea Apocalipsis capítulo 6 versículo 3 ahí se va a encontrar que aparece un caballo rojo señal de guerra señal de sangre y dice y al que lo montaba se le dio poder para quitar de la tierra la paz y que se mataran unos a otros entonces vemos que de hace unos 15 años para acá ya empezó más generalmente en casi todos los países muchas revueltas muchos asesinatos guerras guerrillas y tanta cosa pues de la misma manera va a ir aumentando la sequía el año pasado yo creo que en los últimos dos años del 2019 ahora al 2021 es cuando ha habido más incendios en todo el mundo que ningún otro tiempo va de menos a más por lo tanto como le digo poco a poco el señor está apretando los tornillos las tuercas poco a poco el señor va ajustando el torniquete para que nosotros podamos entender y podamos volvernos a él hay muchas señales de parte de dios y por lo tanto una vez más le digo aquí en apocalipsis 1 6 aquí en apocalipsis 11 6 dice así estos o sea estos dos testigos estos dos profetas tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía si estos dos testigos estos dos profetas estos dos ungidos de dios van a cerrar el cielo para que no llueva van a ordenar y le van a decir al mundo por haber ustedes rechazado el sacrificio de cristo que se les predicó por tantos años cientos de años y que no hicieron caso que se envolvieron en los placeres en lo que le satisfacía su alma nada más y no tomaron en cuenta a dios empieza ahora el castigo de dios para ustedes y no lloverá desde ahora hasta que dios termine el tiempo que ha determinado para que se acabe todo por eso dice ahí estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía entonces que raro que se estén diciendo estas cosas cuando supuestamente esos dos profetas esos dos ungidos esos dos siervos de dios vienen a traer profecías o palabra de dios en favor de la humanidad de ese tiempo para no concuerda esto para mí debería de ser el mensaje un mensaje bien centrado bien claro en bendiciones para el pueblo en promesas de parte de dios en buenas noticias y aquí yo no veo buenas noticias aquí yo veo malas noticias y por lo tanto déjeme decirle yo en lo personal a poco hay hasta pastores en nuestro ministerio que creen diferente pues nada más con que no esté queriendo predicar eso en nuestras iglesias porque si no entonces ya estaría en contra mía y si me está diciendo hermano Dios le bendiga usted es mi pastor yo lo respeto yo voy con usted y está predicando otra cosa entonces ya sería falsedad en él de manera y ahorita me están mirando y me están escuchando muchos pastores de nuestra organización y yo les digo yo lo respeto si ustedes han descubierto que hay algo que está mejor y que eso tiene que ver con que estos dos profetas vienen a traer un mensaje de bendición para la gente de ese tiempo yo lo respeto pero yo no veo eso aquí dice Apocalipsis 11 6 estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía para que Dios está amenazando con no darle al mundo lluvia durante tres años y medio si el plan de Dios es bendecir al mundo a través de aquellos profetas y yo no veo aquí una profecía de bendición de abundancia para el mundo yo antes veo una profecía un mensaje de parte de Dios de sufrimiento para el mundo de desgracia para el mundo porque fíjese como estamos ahora en estos días por un lado los volcanes por todos lados haciendo erupción causando daños por otro lado los desbordamientos de los ríos a cada rato vemos en las noticias ríos embravecidos corriendo en medio de las calles de muchas ciudades en este tiempo por donde quiera estamos mirando como como está habiendo terremotos y cuantas desgracias están pasando imagínese que luego vengan estos personajes y todavía pongan la situación más fuerte más terrible hermano hermana tenemos tanto tiempo que Dios nos ha estado hablando para que escuchemos para que atendamos y para que no pasemos por estos castigos por estos juicios y les llamo juicios que no tienen todavía que ver con el juicio final o sea que al final será el que ya Dios declare te vas para allá o te vas para acá pero momentáneamente son juicios son castigos son azotes sobre los desobedientes y sobre los incrédulos así es que me llama la atención como le digo que se diga son dos profetas que vienen profetizando oiga si son dos profetas de Dios tienen que venir profetizando cosas que Dios va a hacer en favor de la humanidad pero si vemos aquí que ellos van a profetizar y a ordenar y a decirle al mundo que no les va a llover por tres años y medio yo no siento que eso sea una buena noticia yo no sé usted pero me llama la atención y me gustaría leer otra Biblia que menciona el mismo pasaje el mismo versículo pero me gustaría mirar alguna palabra diferente o que venga para lo mismo pero que sea otra palabra dice así en la Biblia Dios habla hoy Apocalipsis 11 6 la Biblia Dios habla hoy me gusta leer otras Biblias porque muchas veces leyendo solamente una Biblia que es lo que tradujo una persona de los escritos originales como que no me da lo suficiente como que me hace falta algo más y si voy a otra Biblia no es que voy a otra Biblia diferente sino que le consulto a otra persona que también fue a los escritos originales y traduce según lo que entendió de manera que en la Biblia Dios habla hoy dice así estos testigos tienen poder para cerrar el cielo para que no llueva durante el tiempo en que estén comunicando su mensaje profético oiga esto esto me llama la atención aquí ya en la Biblia Dios habla hoy a mi me da otra como que me aplica algo más como que me alerta algo más con esto porque dice estos testigos tienen poder para cerrar el cielo para que no llueva durante el tiempo y esto es lo que me llama la atención en que estén comunicando su mensaje profético oiga como van a estar comunicando su mensaje profético y se ponen como una sombra en el desierto el hecho de que no les va a llover por tres años y medio como van a estar comunicando un mensaje profético en favor de la humanidad cuando tienen oiga bien como respaldo el que no les llueva por tres años y medio claro está entonces que el hecho que no llueva durante tres años y medio es por influencia de estos dos testigos y esto viene de parte de Dios y si viene de parte de Dios y a través de estos dos testigos no son buenas noticias sino es profecía o palabra de Dios que no va a permitir Dios que le llueva a la gente de aquel tiempo por tres años y medio una profecía nada alentadora una profecía nada beneficiosa para la humanidad sino una profecía que causará dolor en el corazón y en la mente y en el alma de aquellos que estén para aquel tiempo me gustaría ver la Biblia que se identifica como traducción en lenguaje actual la Biblia traducción en lenguaje actual dice ahí mismo en Apocalipsis 11 6 ellos o sea los dos testigos esos dos siervos de Dios esos dos ungidos con el poder de Dios ellos tienen poder para hacer que no llueva durante tres años y medio ellos tienen poder para hacer que no llueva durante los tres años y medio de su profecía esto está tremendo para mí como le digo que esto es muy claro que una de las primeras cosas que van a suceder y que la gente de ese tiempo va a descubrir o en otras palabras algo que empezará a hacer sufrir a la humanidad en primer lugar será la presencia la manifestación de aquellos dos personajes plenamente tomados por Dios y hablando cosas que dejarán temblando a la humanidad ahora no estamos en los tiempos de los profetas del antiguo testamento que podía uno profetizar por allá en Jerusalén y no nos dábamos cuenta porque no había teléfono porque no había televisión porque no había internet ahora es diferente ahora aparecerán en cualquier parte del mundo y ya ya los tenemos por todo el mundo ya los estamos viendo por todo el mundo entonces piense hermano hermana por un momento que apenas se manifiesten esos dos personajes no van a ser dos hombres comunes van a ser dos profetas de Dios podríamos decir los dos profetas más ungidos desde que hubo profetas hasta este día de manera que se van a identificar plenamente la gente va a temblar solamente de verlos de descubrirlos imagínese que empezando le digan a la gente Cristo vino murió por ustedes delante de Dios la humanidad estaba perdida todos eran calificados para ir al tormento eterno pero Dios no quería que murieran y Dios mismo se manifestó en Jesús el Cristo y llevó a cabo un sacrificio en la cruz del Calvario y ahí llevó el castigo de todos ustedes y se les predicó por tantos años que aceptaran por la fe el sacrificio de Cristo y que así Dios les perdonaría y ustedes se convertirían en hijos de Dios y no quisieron prefirieron las drogas los vicios las fiestas prefirieron toda la prosperidad del mundo tuvieron tiempo para todo menos para Dios y van a decir ahora para empezar Dios no les va a dar lluvia durante tres años y medio y prepárense porque de aquí a tres años y medio viene el juicio final ahí si van a poder dar fechas de aquí a tres años y medio se viene el juicio final se acabó todo Dios destruye la humanidad y destruye este universo otro día vamos a hablar de eso les termino con otra Biblia y es la Biblia nueva traducción viviente que dice ellos esos dos testigos esos dos profetas esos dos hombres plenos llenos de la gloria de Dios tienen el poder de cerrar los cielos para que no llueva durante el tiempo que profeticen oiga bien tienen el poder o vienen con el poder fíjese bien tienen el poder o vienen con el poder para cerrar los cielos que no den lluvia cuando dice aquí ellos tienen el poder de cerrar los cielos para que no llueva durante el tiempo que profeticen claramente están diciendo vienen con el poder vienen con el plan vienen con el propósito de no permitir que le llueva a la humanidad durante el tiempo que ellos estén profetizando que será de tres años y medio entonces para empezar porque apenas vamos comenzando este tema nos puede llevar fácilmente veinte estudios como el de hoy para poder sacar detalles y poder darnos una idea que estos dos testigos que estos dos profetas los dos profetas más grandes que pueda haber por la condición en que va a estar la humanidad y la cantidad de gente para entonces van a venir y van a venir con juicios de parte de Dios para que sufra la humanidad de ese tiempo como le digo en lo personal no solamente porque oía alguien decir que estos dos profetas estos dos testigos eran personajes que venían de parte de Dios a castigar porque alguien lo dijo he pasado cuarenta y tres años meditando en la palabra de Dios y en cuarenta y tres años predicando la palabra de Dios nunca había hablado así tranquilo claramente de este tema como para sacarlo desde el comienzo al final y como le digo no porque alguien lo contó no porque le oí a alguien sino porque está en la palabra de Dios creo firmemente que estos dos profetas estos dos testigos no vienen a traer un mensaje de salvación no vienen a traer un mensaje de bendición para la humanidad de ese tiempo sino que vienen a traer castigo a la humanidad que se quede por no haber creído en Cristo que ya tenemos dos mil años que se nos está predicando el evangelio a toda la humanidad que no es israelita de manera que ya son dos mil años que se nos ha estado predicando no tenemos excusa pero ahí vamos a detenernos con este tema tan interesante y como le digo yo respeto lo que cada uno de los cristianos sea un miembro de una iglesia o sea un líder piense y crea lo respeto plenamente mis respetos para usted quiere creer que estos dos testigos vienen a profetizar y a dar mensaje de Dios para salvación si usted cree eso posiblemente se quiera quedar para ese tiempo yo creo que Cristo viene por mi y yo me voy con el porque prometió venir por los que creyeran en el y sacarlos de este mundo antes de lo que estamos hablando precisamente del castigo que viene sobre la humanidad por incrédula y por desobediente ahí me voy a detener que viene que viene y por desobediente Gracias por ver el video.